¿Qué es el seminario que surge desde la Asociación Teórica de Práctica del Pensamiento Nacional dentro del ámbito del Departamento de Ciencias Políticas? Primero la intención es reflexionar y hacer un revisionismo crítico del pensador Arturo Jauretche del siglo XX y tratar de encontrar puntos para tratar de analizar y reflexionar sobre la política actual, digamos el pensamiento político actual. Participamos por un lado estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas, somos estudiantes avanzados principalmente de tercero, cuarto y quinto de la carrera, coordinados y de la mano también participan como expositores del profesor licenciado Oscar Rivero y de Hugo Romero también que es licenciado, ambos licenciados en Ciencias Políticas. Surge primero como propuesta de los profes que lo estuvimos en las cátedras cuando cursamos sus materias, digamos principalmente en primer y segundo año y también veíamos la carencia en el estudio y la reflexión del pensamiento nacional muchas veces en las currículas de las carreras de Ciencias Sociales y consideramos que es de vital importancia someterlo a crítica y también estudiar y reflexionar sobre el pensamiento nacional argentino, muchas veces bastardeado digamos por la historia liberal, así que surge de ese espacio y también es un desafío que como estudiantes de Ciencias Políticas, como estudiantes primero, todavía no como profesionales, participamos de estos espacios de debate y de reflexión. Los destinatarios primero es público en general, está destinado a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales principalmente, pero es abierto a todo público. ¡Gracias!